Muchas gracias, presidente. Y nuevamente reiterando y agradeciendo sus amabilidades, entendiendo la dificultad de, pues, el arranque de esta nueva legislatura y el tener al cuerpo técnico que permita hacer las cosas con agilidad, pero es muy difícil que para las y los diputados de esta comisión, cuya responsabilidad, una de las mayores, está en aprobar el dictamen de la cuenta pública, pues con pocas horas de antelación se pueda hacer un riguroso análisis de la misma. Máxime, que como ya se decía, es el primer año de ejercicio de este gobierno, con nuevos programas, con nuevas obras, con decisiones que se tomaron en donde las implicaciones de revisar las auditorías forenses y demás auditorías de la Superior de la Federación resultan fundamentales para poder hacer un voto verdaderamente consciente, pues resulta muy complejo. En ese sentido, pues, como decía el diputado Yunes, que quede asentado, este, que con tan poco tiempo es muy difícil realmente a conciencia poder tener un voto como este caso amerita. Muchas gracias, saludos a todos, a todas, buenos días, y en efecto, como decía el diputado Yunes, que bien que podemos tener conversaciones en donde expresamos de manera respetuosa nuestras opiniones, aunque pudieran estar encontradas. Se agradece eso y ese es el espíritu que debe privar, creo, en un parlamento. Y coincido plenamente con lo expuesto por el diputado Altamirano, por el diputado Medina, hay que tener muy claro qué nos toca y qué no nos toca hacer en materia de la cuenta pública. Y por eso mismo, pues, es que creemos que los elementos que tenemos para poder aprobar el dictamen de la cuenta pública, para poder entender si se cumplieron los objetivos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, si lo que se planteó como objetivos en cada uno de los programas, en un presupuesto que ya aprobó un Congreso con la mayoría del gobierno, que es el que se ejerció en 2019, no fue el presupuesto que dejó el gobierno anterior, fue un presupuesto que ya aprobó una mayoría legislativa emanada del mismo partido que gobernó en el 2019, pues el análisis nos debe dar los elementos para poder considerar si los objetivos de ese ejercicio presupuestal se cumplieron. Y segundo, debemos de aprovechar la revisión de las cuentas públicas para la siguiente tarea que tenemos en esta comisión, que es discutir y aprobar el presupuesto que ejerceré, que ejercerá el país en el año 2022. Entender los elementos de lo que salió bien, lo que no salió bien en las cuentas públicas anteriores, para poder hacer a conciencia un ejercicio real del presupuesto en lo sucesivo. En Movimiento Ciudadano, la bancada naranja, mis compañeros, en este momento, en principio, pues nuestro voto en efecto sería en contra, porque habiendo expuesto lo que señalaba, el número de faltas que nos señalan los elementos que tenemos son mayúsculas y requieren de una mayor revisión. Otra vez, las faltas en términos del cumplimiento de los objetivos expuestos en el propio Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se enviaron a este Congreso para que tuvieran suficiencia presupuestal. Y segundo, si hay que decirlo, las limitaciones del análisis de la propia Auditoría Superior de la Federación y las auditorías realizadas. En ese sentido, hay algunos datos de Marco Fernández de México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación del TEC de Monterrey. Pues hay cosas que hay que preguntarnos. ¿Por qué en el año 2019 para esta cuenta pública se redujo en 25% el número de auditorías que practicó la propia Auditoría Superior de la Federación? Bueno, esto de postergar la entrega hasta febrero del 2021 del 64% de las auditorías, pues ya es un problema en sí mismo para poder, insisto, hacer con seriedad la evaluación del presupuesto 2022. No solo ello, solo el 8% de... solo se realizaron 8 auditorías forenses que cuando entra un nuevo gobierno realiza nuevos programas. Es muy importante desde el primer momento poder tener a profundidad qué funcionó y qué no funcionó en ese programa para no tomar las decisiones de política pública al contentillo, sino con la evidencia que existe. Y en ese sentido, pues no hay auditorías forenses, ya se mencionó aquí, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que si el programa tiene méritos, bueno, queremos ver la realización de esos dineros que se destinaron, cómo funcionaron. Hay elementos que ya nos arrojan las auditorías de desempeño de que no todo se previó como debía. Otros asuntos en donde sí hubo auditoría forense, como el tema de los servidores de la nación, en donde sigue habiendo más de 500 millones de pesos pendientes de entender en dónde quedaron. Y por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que solo el 26% de las auditorías se realizaron al gobierno federal. El otro 74% se llevó a cabo, se realizó a las entidades federativas. Y en ese terreno necesitamos entender, pues, dónde quedó el ejercicio del gasto y por qué no tenemos los elementos para poder hacer un análisis serio. Aquí ya se mencionó, no tenemos los elementos para poder analizar el inicio de obras en la refinería de Dos Bocas. No se cuantificó el gasto de la supervisión de obra ni los costos indirectos provocados por la operación. Hay 27 contratos con 23 empresas en donde solo en 7 de ellas se aplicó el proceso de diligencia que se tiene que aplicar en toda contratación pública. Es decir, hay muchos elementos que nos llevan a manifestar que tenemos que tener cuidado para ejercer nuestro voto con la seriedad que se requiere y por lo que se nos dispone en la Constitución y en la ley para ejercerlo a cabalidad, en donde esos elementos no existen. Y por ello, hasta este momento, insisto, el voto del Movimiento Ciudadano es en contra. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada, muchas gracias. Gracias. También celebro los trabajos de esta comisión y sobre todo este espacio de diálogo y respeto. Esto yo invitaría a mis compañeras y compañeros que lo trasladáramos igual al pleno, en donde en lugar de faltarnos al respeto, de gritarnos, nos escucháramos como aquí nos estamos escuchando. Porque escucharnos seguramente va a enriquecer nuestras posturas, podremos incluso cambiar de opinión o enriquecer los argumentos que podamos tener, porque no vale de nada decir, y se los digo con respeto, con afecto, por supuesto, o justificar que se están haciendo las cosas diferentes o que este gobierno es diferente a los anteriores, cuando tendríamos que estar diciendo que hay resultados diferentes. No hay resultados diferentes. Sigue habiendo opacidad, sigue habiendo falta de transparencia, seguimos teniendo problemas con las adquisiciones directas, que no se transparentan, pero tampoco, no solamente no se transparentan, tampoco se mide el impacto que tienen estos programas. No hay una medición de la política pública para poder demostrar que efectivamente estamos cambiando el rumbo del país, estamos transformando el impacto en las familias, en las comunidades, en los municipios. Ahí es en donde debemos todas y todos de cuestionarnos de manera saludable para entonces sí enderezar el camino, no solamente decir que somos diferentes. Lo que México exige es resultados diferentes. Y hasta ahí, pues, vamos casi igual. Esto demuestra que, pues, haber postergado la entrega de la auditoría 2021 del 64% de las auditorías implica tener menos oportunidades de mejorar el gasto y debilita esta rendición de cuentas. Nos hace cuestionarnos, por ejemplo, los programas en donde hay ausencia de la transversalidad de género, como el anexo 13, en el gasto público ya ejercido. No se ha logrado disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y con ello generarle mejores oportunidades a las mujeres en este país. Y eso lo demuestra que no hemos logrado ni frenar y mucho menos estar alcanzando objetivos de erradicar la violencia contra las mujeres en su máxima expresión y, sobre todo, cuando se les arranca la vida. Si ya hubiéramos logrado transformar la realidad de las mujeres, no las estarían asesinando como las asesinan todos los días en todo el país. Es ahí donde se nota cuando la inversión del gasto público ha logrado tener resultados. Y no se han notado los resultados. Se aumentaron gravemente los embarazos adolescentes del 19 a la fecha y eso es porque no se sembraron las bases para poder atender la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres. Y el resultado es el subejercicio que hay en salud. Vamos a estar en Movimiento Ciudadano hablando más a detalle. No quiero ampliarme por el respeto del tiempo de todos los demás, pero lo debatiremos dentro del Pleno. Lo que quise hacer es una reflexión para que también en el Pleno sepamos escuchar, seamos muy respetuosos y en Movimiento Ciudadano nos hemos distinguido por eso, por ser muy respetuosos con nuestros compañeros y compañeras que están en la tribuna. Y esperemos que esto que estamos haciendo, este ejercicio, presidente, secretarios, que estamos haciendo, lo repliquemos en el Pleno. Es cuanto.